Mátame con tus ojos, traiciónena Con tus ojos que son como puñales Juega con mi ilusión y con mis penas Juega con mis angustias y mis males Párteme el corazón en mil pedazos E engáñame en la forma que tú quieras Pero no te me vayas de la vida Quédate entre mis brazos, traicionera Traicionera, mentirosa ¿Cómo gozas cuando me haces padecer? Engañosa, retrechera No te vayas ni me quites tu querer Díselo Aladino Para ti, colorada infiel por el daño que me siente Maestro Alciacosta, este homenaje es para usted Aturdido y abrumado Por la duda de los celos Se ve triste en la cantina A un bohemio ya sin fe Con los nervios destrozados Llorando sin remedio Como un loco atormentado Por la ingrata que se fue Mozo Sírveme la copa rota Sírveme que me destroza Esta fiebre de obsesión Mozo Sírvame la copa rota Quiero sangrar gota a gota El veneno de su amor ¡Cumbia! Díselo Basto Music Ahí está Porque se fue Porque murió Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo Para poder ir yo Debo también ser bueno Para estar Con mi amor Porque se fue Y porque murió Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo Y para poder ir yo Debo también ser bueno Para estar Porque se fue ¿Por qué murió? Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo Y para poder ir yo Debo también ser bueno Para estar Con mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.